¡Yúble! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Hello, hello, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Uro show! Señores, se acaba de inventar una nueva porque ya existían las famosas estas calculadoras que predicen cuándo te vas a morir. A mí no me digan. Pero los creadores están extremadamente asustados de lo precisa que es. La vamos a calar enseguida con la señorita Saso y ya regresamos. ¡Ay, no, yo quiero! Así es. Mujeres, ya no controlen tanto a su hombre. Porque sale un estudio de que si queremos que los hombres vivan más tiempo, debemos dejarlos salir con sus amigos. ¡Qué chido! ¿Cuántas veces? Ahorita se los digo. A ver si usted lo dejaría. Para ir a tirar la basura a esta señora. Tiene que cruzar un río infestado de cocodrilos. ¡Ay, sí! Chin, chin, pasino. Ahorita te cuento. Y ahora, el bueno, la mala y el feo te introducen las noticias más completas y confiables de toda la radio. Señoras y señores, hay personas que quieren saber el día de su muerte. Estaría chido, loco. Como el señor Andrés Maldonado. Yo sí, a mí me vale. Este güey siempre ha querido. Yo le he sacateado un poquito a eso. No, mucho. Yo le super sacateo. Yo en lo personal, no les voy a mentir, he utilizado las calculadoras estas de cotorreo que hay en la internet. Pero acaban de sacar una nueva que sí da bastante miedo. Sí, hay unas que... Deathclock.com. Hay esas cosas nada que ver. Pero señoras y señores, acaba de salir una que es demasiado, demasiado exacta. Hasta da miedo. ¿Da miedo? Mucho miedo. Entonces, ¿para qué la platicas? Se llama Life2Beck. A ver. Life2Beck. Esta nueva herramienta es una herramienta la cual tiene a los científicos realmente asustados, anonadados. Porque es precisa, escuchen esto, en un 98% señores. ¿Qué? ¿De verdad? Esta es, Paola Saso, literalmente jugar con fuego. Yo no juego con fuego. A mí no me gusta quemarme. ¿Por qué no te gusta saber eso? A ver, a ver, a ver. ¿Para qué? Diosito me va a llevar con él cuando él quiera. ¿Para qué yo le estoy... Estoy jugándole y preguntándole algo que no quiero saber? ¡Hadukin! ¡Ay, no! Mira. ¿Y yo sé que les vale gorro lo que yo tenga que opinar? No, 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 no. Ya me queda totalmente claro que les vale un cacahuate. Me interesa como un cacahuate, pero me interesa. Un cacahuate, pero me interesa. A ver, vamos a empezar con la señorita o con el que quiera. A ver. Pregúntenme a mí lo que quieran y yo les... Esta aplicación, señores, no está disponible en ningún lado. ¿Pero qué creen? Me acaban de hacer llegar el prototipo. No manches. ¡Ah, hijo! No manches. Así somos de exclusivos. Aquí con el bueno, la mala y el feo. Pero esta inteligencia artificial tiene algunas preguntas. Échale. Y a mí me gustaría que la señorita Sasso contestara las primeras. Les vale gorro, mi vida. ¿Cuál es el mes y día de tu nacimiento? ¿Un mes y día de tu nacimiento? Lo voy a decir porque a mí me gusta que en mi cumpleaños me lleguen regalos. No, sí, está bien, pero díte el año también. Siete de diciembre. Siete de diciembre. Siete de diciembre, soy sagitario. A mucha honra. Muy bien. ¿Fumas? No. ¿Que si fumas, dice? No, no. ¿No fumas? No. ¿Bebes? No, no tomo. ¿Nada? No. O sea, ¿qué bebes? Agüita. ¿Es todo lo que tomas? ¿Fumas? Agua... Té. Me gusta mucho el té. Y ahorita ya estoy tomando café. ¿En la cama? ¿Dónde sea? ¿Cómo está en la cama? Muy bien, el resultado ya está. Saca el pollo primero. V-I-V-I-R-A-S, cien años más. Gracias a Dios. ¿Cien años más de vida? Me encanta. ¿Cuánto le queda a Paola Saso a continuación de vida? Ay, no manches. Cien años más. Cien años más. Qué bonito. ¿Eh? Muy bien. Es que Dios a mí me ama mucho y me bendice. Oh, sí, se te nota. ¿Sí? Cien años más de vida. Guau. La neta sí. A ver, a ver, el señor Maldonado. A ver, el feo. ¿A ti qué te gusta eso? ¿Cuál es el mes y día de tu nacimiento? A ver, échale por. El feo de diciembre de 1959. El feo y yo somos agitario. ¿Fumas? ¿Fumas? ¿Que si fumo? ¿Fumas? Mmm, fumaba. ¿Qué fumabas? ¿Mota? ¿Bebes? ¿Chupo? ¿Eh? ¿Oquito? ¿Sí? Un día sí, el otro también. ¿Y qué tomas? Tequilita, cheve. Unos chatitos con una caguama. Ahora, chatitos con caguama. ¿Alguna vez usaste drogas? No alguna, casi la mitad de mi vida. ¿Eh? Ya se me están tocando drogas. Cállate. ¿Qué tipo de drogas, feo? Perico. Perico. Sí. El feo ya nos debe oxígeno. Debe R.I. a estar muerto hace 20 años. Ah, pues ya. Ay, no. Pero, pero. Al pelón le quedan 7 años. Cállate, cállate, cállate. 11, 13, 32, me dijo la bruja. Que va a fallecer este güey. Yo le planteé a la bruja. 11, 13, 32. No creo, porque en noviembre yo no estoy. Ese día ando de viaje. Sí. Aguas con el avión. Vete solo. Solo, vete. Acá no te ayuda a nadie. ¡Lobas! ¿Eh? ¡Aú, aú, aú! ¿Eh? ¿Qué trae estas lobas? ¡Lobas! ¡Aú! ¡Aú! ¡Aú, aú! ¡Una loba! Porque solo estoy yo. Una loba salió ahí. Pero ahorita todas las mujeres en los carros están bajando. ¡Una loba salió! ¡Bajen sus ventanas, mujeres! ¡Lobas! ¡Aú! ¡Eh, eh, eh! ¡Este es un circo ya, loco, show! ¡Sí, es un circo! ¡Lobas, loba, sí! ¡Sí, sí! ¡Lobas, lobas! ¡Eh, las lobas! ¡Todas! ¡Todas! ¡Es la loba de pavo! ¡Wow! ¡Eh! ¡Está bien! ¡Vergüenza! ¡Y cómo le hace la loba! ¡Uuuh! ¡Ven, ven! ¡Lobas! ¡Les voy a decir qué no hacer para que su marido sea feliz! ¡A ver! ¡Queremos que los maridos sean infelices! ¡Aú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uuuh! Fíjense, lobitas, que salió un estudio donde dice la Universidad de Oxford... ¿De quién? ¡Salud! Oxford. Oxford. ¡Oh! Que los hombres necesitan juntarse con sus amigos para ser feliz. Exacto. Ah, sí. Para sentirse plenos. No, claro, 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 sí. Para ser unos hombres sin enfermedades. ¿Neta? Sí, que no digan, ay, que me duele la pierna, que me duele la rodilla, que el callo, que la diabetes. Que el... ¿Qué más les duele? La asiática. La asiática duele bastante. A mí también, ya. ¿Qué te duele? ¿Qué otra cosa te duele? La nuca. El colesterol, la nuca. La nuca, el colesterol. ¿Qué todo esto se va a acabar? Me duele las nalgas también. Bueno, no tengo, pero el huesito. Bueno. Que el pachuca le ganó a la médica, eso les duele. No, no es. Solo ese, ese es el único dolor que no se nos va a curar, don Tela. Pues fíjense que esta universidad de Oxford, que está en England, dice que si un hombre hace esto, va a tener una excelente vida personal, familiar y profesional. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Loba para que lo canceles y le digas que no? Para que él sea muy infeliz. Juntarse con sus amigos, dos veces por semana. ¡Oh! ¡Oh! Muy bien. Dos veces por semana. En el tubo, ¿todónde? Dos veces por semana. Fíjate que dice, se pueden ir a tomar unas chelas. ¡Qué chido! Se pueden ir a jugar fuchi-bol, rugby, salir a correr. ¿Rugby? ¿Quién juega rugby? Nadie juega rugby. ¿Qué es eso? Todo el mundo juega rugby. ¿Qué? ¿Qué oso que ustedes no? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Rugby es un juego donde los hombres musculosos son osos. Se ponen así en posición así y se empujan. ¿Eh? ¿Y qué dice? Yo soy la ruby. Se quitan las camisas. Es una ruby y sí sé quién lo juega, pero son otros vatos. Es rugby. Sí están musculosos, pero no. Y se empujan así. La ruby y la Mireia. Andamos perdidos. Los hombres cuando socializan, beben y ríen, no se enferman. ¿Cómo se tienen que reír? Así es. Dice este estudio que la risa en grupos pequeños es muy factible. Porque el grupo, lo ideal es que sea de cinco personas, no más. Cinco personas hacen la felicidad absoluta para que los hombres liberen endorfinas y esto tenga bienestar y felicidad. Y cuando ustedes tienen largas horas de trabajo. Yo tengo bien largas horas. O cortas horas de trabajo. Como el feo. Sí, como yo. Bien cortita. Y ustedes tienen un impacto dramático en su día. Su familia no los va a ayudar a luchar con esa depresión. Sino a sus amigochos. ¿Ok? Entonces, lo vas. No dejen salir al marido con sus amigos dos veces por semana para que estén en su casa. No dejen o dejen salir. No. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Lo dejen o no? No. Para que estén tristes y sufran por todo lo que nos hacen todo el tiempo. Jaduken, 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 Jaduken. No, mala vieja piloto. ¿Qué rollo, güey? Ya córtenle. No dejen. Esta mujer en Georgia, cansada de la rutina de la ciudad metropolitana, dijo, voy a hacer un cambio ahora que estoy sola y me voy a mover a un bosque para no tener que lidiar con los vecinos, ni con la familia, ni con nadie. Y dijo, vamos a vender la casa y me voy a ir con mi perrito, un chihuahuita que tiene, y nos vamos a mover al bosque en Georgia. Y la doña vive entre la fauna. Ay, se escucha a los supertops de su casa, ¿no? Está bonito, ¿no? Se escucha a una casita de madera. Sin vecinos ni nadie que le esté fregando a la doña. Órale. Al lado de un río. Ella vive con su perrito. En la mañana lo primero que mira cuando se levanta es un pitón. Una culebra. Qué señora tan bendecida. Sí, porque hay un pitón que anda rodeando todo el tiempo por ahí por la casa de ahí. No sabía que había pitones en Georgia. Yo pensé que eran de la amazona. Son pitones. Hay mucha culebra ahí entre la fauna. Ella vive al lado del río, que está infestado de cocodrilos. Ay. Y todos los días que tiene que tirar basura. Porque no la quiere dejar ahí. Si la deja ahí, se empiezan a venir los animales a tragarse la basura. Y el perrito peliza. Cuando ella va caminando, se trae en un backpack al perrito. Nunca lo deja. Se sube a una canoa. Como puede. Y se mete al río. Y a pedalear. Y a lidiar infestado de cocodrilos. Les tiene que pegar con el remo. Quítense, chamacos. No. Quítense. Así. Claro. Qué miedo. Así se ve. Así como tú. Sí. Ay, qué miedo. Así le hacen. Y luego va ella con el tambo en la basura. Y llega al otro lado del río. Y vuelve a caminar. Para ella tirar la basura en un basurón exclusivo sellado. Donde todos los días la recogen. Para que los animales no se la coman. Esta mujer dice que vive feliz y contenta, alejado del bullicio de la ciudad. Pero para mí que sí peligra. ¿Qué es bullicio, feo? Bullicio. Sí. Es cuando hace mucho ruido. Órale. La ciudad. Es... Yo quiero darle las gracias al pelón. Que cada que habla el feo, el pelón nos está explicando de qué está hablando. Y qué es lo que quiere decir. No se está entiendo ya nada, feo. ¿Qué dijo ese güey? Bueno, anyway. Y la mujer peligra. Todos los días pasa por ese peligro. Pero dice, valió la pena este peligro. Para yo vivir a gusto. Fuera del bullicio y de la gente que no me cae bien ya. Pero eso no es nada. Vive entre medio de cocodrilos y animales. La cuca estaba peor. La cuca ya en... ¿Mi mamá? En... ¿Cómo se llama ya en Obregón o dónde? ¿Se llama Obregón? ¿Y? ¿Por qué? Allá en el... ¿Por qué? Ella vivió con un cocodrilo 15 años. Hasta que el feyo dijo, mamá, ya me voy de la casa. ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! No te vuelvas loco. Ya regresamos con el podcast del bueno, la mala y el feo. ¡Ura show! ¡Ura show! ¿Te gustan las rancheras, los boleros o te gusta más la música de banda? ¿O eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces, sigue escuchando el podcast de las repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Escucha una nueva temporada del podcast más divertido y ríete con todas nuestras ocurrencias y hartas locuras. ¡Pura gente pirata! ¡El bueno, la mala y el feo! ¡Puro show! Ajá. Vamos a rezar con la abogada en caso de inmigración y tus preguntas al 1-855-370-3100. Con un caso exclusivo de este vato que lleva 25 años aquí en Estados Unidos. Sí. Y con un seguro chueco agarró ayuda y de a tener quebrar y arreglar. ¡Ay! Ahorita le preguntamos a la abogada, Leti Valencia, al regresar. ¡Ay! Vamos a dar la bienvenida a la compita de aquí del show, la que nos va a echar la mano con tus preguntas al 1-855-370-3100. Son las preguntas en caso de inmigración. ¡Leti Valencia! ¡Hola Leti! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! ¡Buenos días! Muy bien, gracias a Dios. Siempre un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo se encuentran? Pues machín aquí y mortificado por un compita. ¿Por qué, feo? ¿Qué tienes? Es que este vato tiene 25 años aquí en Estados Unidos y en un momento, pues como no tenía papeles, agarró ayuda del gobierno con un seguro chueco. ¡Lo descubren! ¡Lo meten al bote por dos semanas! Y ahora su hija tiene 23 y lo va a pedir. ¿Le irá a afectar todo ese pedo, Leti? ¡Será! ¡Ay! ¡Guau! Buena pregunta. Ok, hay que recordar algo. Esto de los delitos que tienen que ver con fraude pueden tener consecuencias migratorias muy graves. Pueden hasta descalificarte para la residencia. ¡No! Pero aquí tendría que ver qué cargos le dieron y qué tipo de condena, porque la mayoría de los cargos de fraude pueden ser clasificados como misdemeanors o felonías. Ajá. Depende de cuánto dinero fue que obtuvieron fraudulentamente. Si esta persona tuvo más de 950 dólares, puede que haya sido un misdemeanor, pero si fue más de 950 dólares que obtuvo a través de este fraude, puede ser una felonía. Y si fue misdemeanor, puede calificar bajo una excepción que se llama el petty offense y con que no haya hecho más de 6 meses de cárcel, entonces no puede tener consecuencias migratorias. Pero si le dieron una felonía, no va a poder aplicar para la residencia hasta que pueda vaciar esos cargos para que no vaya a tener problemas. ¡Ay! Pero también hay que recordar que tener hijos ciudadanos es solo el primer paso. Hay muchos más requisitos para obtener la residencia por tus hijos, como una entrada legal o la manera de pedir un perdón antes de salir de los Estados Unidos y tiene que hacer el proceso consular. Así que pues vamos a tener que hacer una asesoría legal para ver si califica o no para la residencia. De acuerdo. A ver, mira, tenemos que nosotros a... ¡Está bonito! ¡Jorgito! Hola, Jorge, ¿cuál es tu pregunta para la abogada de la equivalencia, por favor? Hola, sí, buenos días. Mi nombre es Forcia. Quisiera preguntarle que si cuál es la posibilidad de cuando uno aplica para la visa U y que después de dos años teniendo el seguro social, se lo nieguen, ¿cuál es la posibilidad o cuál es el proceso para hacer la apelación? Porque nomás tengo entendido que dan 33 días. Ok, sí. Cuando te niegan cualquier beneficio migratorio, la visa U, la residencia, te dan 33 días para apelar la decisión, donde tienes que explicarle al oficial que tomaron una decisión incorrecta porque no aplicaron la ley correctamente o tal vez porque tenías que someter más evidencia para comprobar tu elegibilidad. Pero si tenías un seguro social, vamos a decir que no te pertenece a ti, típicamente la visa U puede perdonar todas estas cosas. Es una visa muy generosa. Puede perdonar delitos, deportaciones, castigos. Así que tendríamos que ver tu caso para ver si calificas para hacer una apelación. Estamos con la abogada Leti Valencia y tenemos a María que te quiere hacer una pregunta. María. ¿Aló? Hola, María. ¿Qué le quieres preguntar a la abogada? Sí, buenos días. Mire, tengo una pregunta. Yo soy residente. Mi mamá estuvo viviendo conmigo hace más de 20 años. Hace tres años se fue para México y quiere regresar. ¿Puede ella? ¿Puedo volverme a la traer? Eso es ilegal. Ok, entró. Ok. So, usted siendo residente permanente no puede pedir a su mamá para la residencia. Se tiene usted que hacer ciudadana. Si usted se hace ciudadana, entonces a su mamá la van a clasificar como familiar inmediata y ella puede ingresar a los Estados Unidos de manera rápida. Pero el problema es que cuando se salió, activó el castigo de los 10 años. Así que va a necesitar un perdón antes de poder ingresar a los Estados Unidos como residente después de que usted la pida. Ahí está. Y hoy es el Día Especial de las Marías. Tenemos otra María. Ah, otra María. María. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada, Leti Valencia? María. Ah, es la muda. María. ¿Hola, hola? ¿Ey, soy yo o qué? Sí, pues, la pregunta para la abogada, mi amor. Es que son tantas Marías que ella no sabe a quién le hablan. Mi amor, pues, si a mí nunca me preguntaron mi nombre, mi amor, pero pues me llamo María, está bien. Yo tenía la pregunta a la abogada, este, yo tengo un sobrino en México que se casó con una americana, una muchacha que es de aquí, y ahorita la chica ya resultó embarazada. Entonces, ¿habrá alguna posibilidad que él pueda venir con ella? Porque ella se va a venir a aliviar aquí. Y habrá una posibilidad de que él pueda venir con ella para acá o pueda arreglarle ella fácil a él. Claro, ok, ella siendo ciudadana, si se casan, ella lo puede peticionar, y entonces esa clasificación va a ser familiar inmediato, y él va a tener que hacer un proceso consular porque él ya está en México. Ese proceso se puede demorar dentro de un año a dos años, lo que se tarda más es que te den la cita en Ciudad Juárez, porque ahorita Ciudad Juárez está muy saturado, y ahorita se están tardando casi un año nomás para que te den la entrevista. Pero si se casan, entonces tiene buenas probabilidades de entrar como residente. Ya se armó, Mari. A ver, tenemos a Jessy con nosotros. Jessy, ¿cuál es tu pregunta para la abogada de inmigración Leti Valencia? Llama a Jesús María. ¿Qué tal? Buenos días, abogada. Mire, yo tengo un detalle. Yo soy ciudadano americano, nací aquí, pero mis papás me llevaron de chico a México, y me hicieron otro registro allá. O sea, tengo doble registro. Y tuve una hija allá en México. Ahorita yo estoy aquí en Estados Unidos. Tengo como un año que llegué aquí a Estados Unidos. Y tengo una hija en México, y la quiero pedir. Mi hija tiene tres años apenas, pero la registré con papeles mexicanos. Tengo algún problema, el apellido es igual. Tengo algún problema de que la pueda pedir. Oye, muy buena pregunta. Regresamos con la respuesta de la abogada. Y más de tus preguntas al 1-855-370-3100. Estamos de regreso con abogado de inmigración Leti Valencia. Le tienes preguntas. 1-855-370-3100. Leti, nos quedamos con la pregunta de Jesse. Él dice que es ciudadano americano porque nació aquí, pero se lo llevan a México y también lo registran allá. Ahora, él también acaba de tener una niña, pero dice que la registró allá en México. O sea, ella nació en territorio mexicano, ¿verdad, mi Jessy? Es correcto, así es. Ok, y hay un problema con traerla para acá, registrarla, Leti, ¿qué rollo hay? So, lo que puedes hacer es algo que se llama un informe consular de nacimiento en el extranjero. Para que tu hija, como ella ya nació a un ciudadano por nacimiento, ella ya es ciudadana. Entonces, no necesitas pedirla con una petición familiar. Puedes obtener su pasaporte estadounidense mientras ella está en México y ella puede ya ingresar como ciudadana. Los requisitos es que tú eres ciudadano y lo vas a cumplir porque naciste aquí. No importa que te hayan registrado en México. Si puedes comprobar tu ciudadanía y también que eres su papá biológico, puedes aplicar para su pasaporte estadounidense. Y también va a importar si has vivido en los Estados Unidos por lo menos un año antes de su nacimiento y si te casaste con la mamá de ella. Si puedes cumplir con esos requisitos, entonces ella puede aplicar para su pasaporte estadounidense, aunque tú hayas registrado tu nacimiento también en México. ¡Ahí está, feo! ¿Para qué batallas? ¿Verdad? Doble ciudadanía, papi. ¡Qué chido! De Sonora y de Marte. ¡Hijo de truco! ¡Cálmense, cálmense! ¡Que te registren! ¡Triple! Tenemos a Rosa en la línea. Rosa, estamos con la abogada Leti Valencia. ¿Qué pregunta le tienes? Sí, buenos días. La pregunta que le tengo es que yo trabajo en un restaurante de comida rápida y asaltaron y quiero saber si puedo obtener la visa U. Ok, buena pregunta. Si usted fue la víctima directa de este asalto, vamos a decir que le apuntaron una pistola, le dijeron dame todo el dinero o te voy a disparar. Eso sí puede ser un asalto con armas que califica para la visa U. También puede ser una víctima indirecta, si no necesariamente le apuntaron a usted la pistola, pero usted sufrió daños debido a este asalto. Tendríamos que ver el reporte de policía y también los daños que usted sufrió para ver si usted califica para la visa U. Ay, sí, es que vi. Es que yo estaba ahí. Lo vi en las noticias y me... ¡Ya por todo quieren arreglar papeles! Se vale, se vale. A ver, tenemos a Aitana. ¿Cuál es tu pregunta, Aitana, para la abogada Leti Valencia, abogada de migración, por favor? ¿Aló? Sí, adelante. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué posibilidades hay que yo pueda arreglar mis papeles? Entonces, a mí una señora me trajo, pero esa señora, cuando me agarró a migración, como mis apellidos no coincidían, ella me adoptó. Entonces, ella sale como mi mamá, pero todos sus hijos son ciudadanos, su esposo es ciudadano americano, pero yo me fui de su casa porque en ese entonces yo tenía 16 años. Y yo quería que yo me acostara con él. Entonces, yo pues, mejor yo que hice fue irme y prácticamente quedar en la calle. Cuando yo le pedí a ella papeles de migración, dijo que ella no tenía nada. O sea, hasta hoy día tengo 17 años aquí y no sé al fin qué pasó. ¿No existes o qué? ¿No tienes AIDI ni nada? No, o sea, no tengo ninguna, sí tengo como de mi país, pero como quien dice de aquí o algo, no tengo nada. Ay, guau. Guau. Sí, ok, yo veo dos cosas. ¿Pudiera aplicar para la visa T? La visa T son para personas que han sido víctimas de tráfico y el que te hayan traído a los Estados Unidos, tal vez contra tu voluntad, por esta señora, puede que haya sido una víctima de este tipo. También si la señora te adoptó, si fue una adopción finalizada y ella es ciudadana, entonces también pudieras obtener la residencia, perdón, si ella te hace una petición, pero parece que no va a cooperar. O sea, tienes la opción de la visa T o la visa U, dependiendo de este delito, del delito que sucedió, pero parece que fuiste víctima de tráfico. Ahogada, también tenemos a Martín en la línea que le tienen one question. Ok. Hi, Martín. Hola, buenos días. Sí. Mi nombre es Martín Castañeda. Tengo una pregunta a la abogada. Sí. Mire, nosotros vemos trailers móviles en Blue Island. Tuvimos unos vecinos que estaban viviendo ahí, inclusive nos amenazaban de muerte y todo, malditos mojados. Entonces, inclusive levantamos el reporte de policía y este, pero como ellos ya se movieron de ahí el mes pasado, no sé qué, no sé qué pasaría, qué pasaría si uno puede calificar para una visa o algo. Claro, una visa U tiene que haber más que amenazas. Si solamente te amenazaron con muerte y nunca hicieron, no tomaron acción contra ti, nunca te asaltaron, nunca te apuntaron una pistola. Entonces, tal vez no vaya a calificar para la visa U porque solamente fueron amenazas. Pero tendríamos que ver el reporte de policía para ver si esas amenazas fueron más que un asalto. Estoy, I'm telling you, Leticia. Ay, me vio feo. Me dan visalla por todo. Quieren arreglar a tenés. Lo amenazaron de muerte, ¿no? Oye, le voy a tirar una pistola de plástico que te la apuntara de perdida. No, cállate. Leti, ¿dónde la gente te puede seguir en redes sociales, llamarles si tienen alguna pregunta, por favor? Claro que sí. Recuerden que en la Liga Defensora ayudamos con todo tipo de casos de inmigración. Así que llámenme, la consulta es completamente gratis al 1-800-333-3676. 1-800-333-3676 y me pueden seguir en Instagram como arroba defensora, donde todos los días estamos publicando información de inmigración. Muchas gracias. ¡Buenos, chépecamos! Besos. Gracias. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Hasta aquí se acabó el episodio del Buena, la Mala y el Feo en podcast. En podcast. Gracias por escuchar el podcast del Buena, la Mala y el Feo. Neta, pero las risas y diversión pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Buena, la Mala y el Feo. ¡Buenos, chépecamos! Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Uforia Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Uforia o en donde sea que escuches tus podcasts.